De las líneas de su mano voló un gorrión, y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió, para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor, mi pueblo estaba gimiendo, y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión, y fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo, y el hijo le pidió amor, los tres vinieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor, mi pueblo estaba gimiendo, y hubo quien no lo escuchó. Música Música Yo volé con él. Música Yo grité con él, yo soñé también. Música Yo volé con él. Música Yo grité con él. Música 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 Música